Derechito al vicio 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 a Ryomu como se hicieron los más poderosos del colegio antes de toda esta jodita loca pero por otro lado vemos, vemos, vemos que si, que todavía están preparando la emboscada para quitarle la cabeza a Sonsaku mientras que Ryomu y Kanu están juntitas ya en el templo ya están a dos juntas y resulta que resulta que la pibarda a la que había salvado no, mirá que redondas que están bueno, resulta que la pibarda que habían salvado es quienes les tienen que entrenar, claro que sí pero, ¿habrá tiempo? ¿habrá tiempo para tanto entrenamiento? acá vemos que uno de los sujetos que estaba a punto, que estaba decidido a ayudarles, ya tenía los días contados, no se pudo salvar él tenía que morir pero, acá en el presente él sí tenía la medicina para poder salvarse, una cosa como así, como Goku cuando Trunks le da la medicina para no morirse pero bueno, él iba a terminar siendo atacado, claro que sí para que pueda para que pueda concederse la batalla de los acantilados rojos y él que decía, bueno, me van a atacar yo me voy a defender no se puede defender lo suficiente y va a terminar va a terminar sacrificando se va a terminar muriendo también cuando lo ataquen sorpresivamente incluso después de haber hecho el delicioso con sus bueno, con su novia pero mientras tanto Ruby y las demás se despiertan el viejo se despierta recuerda cuando el joven tragaba mucha leche pero esta calma es solamente el inicio de la batalla de los acantilados rojos decreto imperial comenzar el ataque a Nancho todos estos peoros van a empezar a atacar a estos cuatro personajes ¿qué ocurrió en la batalla de los acantilados rojos? fue una batalla en la que se enfrentaron los guerreros de Soso contra las fuerzas aliadas de Sonken y Ryubi Soso dispuso sus barcos en el canal como barricadas Koukin Shushu logró incendiar los barcos y terminó venciendo a Soso su derrota en esa batalla marcó el fin del sueño de Soso de dominar toda China fue lo que dio comienzo a la era de los tres reinos para que se den más o menos una idea de lo que está por suceder por un lado el colegio el colegio en el que está Sonzaku tiene que sí o sí adelantar este evento de la batalla de los acantilados rojos para poder vencer a Soso es decir no toda la historia ocurre tal cual conocemos de la historia de los tres reinos sino que se pueden adelantar ciertos hechos y se pueden esquivar otros ya que sabemos cómo suceden estas peleas acá vemos a la mamá la mamá de Sonzaku va a aparecer nuevamente tirándole onda al sobrino mientras que Sonzaku sigue durmiendo en bombacha y él sigue preocupado por protegerla pero a Sonzaku le va a atacar claro que sí el pibe que ya se habían enfrentado antes en un principio y cuando rompía algo lo quería arreglar pero acá Sonzaku está como re amiguera diciéndole pará te estuve buscando toma un equipito para que arregles todo un equipito para que seas ingeniero civil claro que sí pero pero Ton no está solo Ton que tenía que vencer a Sonzaku es atacado por este sujeto que lidera una banda una banda especie de mercenarios llamado Chiryu que tiene que destruir a los Nansho el clan Ugan claro que sí entonces este pibe es super freaky va a empezar a atacar los conde todos pero todos son muy fuertes y todos son muy aguerridos ella Sonzaku y su primo no puede encontrar todos estos juntos entonces Ton se va a unir a la batalla mientras ellos escapan a ver que nos cuenta acá de Njutsu esto puede ser importante primo de Nansho e hijo de Nansho participó de la alianza anti-toutaku como cabeza de Nansho y después de robarle el sello imperial a Sonken se autoproclamó emperador sin embargo debido a su personalidad tan egoísta y pretenciosa terminó siendo abandonado por todos sus servidores es decir como que él planeó así un ataque y una emboscada pero terminó siendo traicionado vamos a ver que mientras tanto uy 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 esta piba sigue buscando el sello imperial para Soso entonces si o si va a terminar atacando a Ryomu y a todos los del colegio Nansho pero por otro lado mientras están acá peleando contra el clan Uga vamos a ver que el primo si el privardo si el pibe pajas el privardo de Sosaku va a terminar utilizando técnicas para absorber las técnicas de este pibe que son técnicas de aire de viento y de trueno pero ellos tienen que salir huyendo acá vemos como saltan a la calle como si nada si tremendo parkour gigantesco hacen y casi los atropella un auto casi hacían la gran Gantz claro que si pero bueno no es suficiente su fuerza para poder detenerlo y lo terminan tomando prisionero al primo de Sonsaku algo totalmente lamentable mientras que ellos terminan siendo teletransportados a Hokkaido por una camioneta gigantesca por otro lado y mira ya sabemos que pasaron 13 minutos pero mira lo que sucede esta pibarda aparece en la portada del tomo original no el tomo número 6 creo que el número 7 o uno de estos no 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 allá por el tomo número 9 pero en el anime la presentaron con música de rock and roll con el fondo totalmente rojo porque no es una piba común y corriente es una piba que viene de un colegio eclesiástico de un colegio evangélico donde ella está junto con maría la guerrera teni una guerrera bastante poderosa que mientras que reumbo está ahí en el cementerio llorando la muerte de su amiga acá la vemos toda solita toda triste va a aparecer teni para atacar la conde todo pero no para 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 que todavía pasan cosas todavía pasan cositas por un lado acá vemos que están buscando todavía el sello imperial a esta piba traicionera le rompen de nuevo le dejan en titas que cosas no la ropa japonesa se rompe fácilmente que triste pero bueno mientras que la dejan titas y su nuevo jefe le está regañando básicamente los otros pibes le sacan fotos y le dicen que mandaron justamente a teni a esta pibarda para que las ataque y los mate con de todos esta pibarda tira flechas como ven acá y tiene una ropa bien al estilo gótica pero gótica medio religiosa una cosa bastante copada y si hay alusiones a jesucristo mientras le tira flechas pero la historia esta es bastante grave le tira flechas que pueden romper con de todo la ropa incluso la carne de nuestra Ryomu esta imagen la vemos acá tirando la flecha re locasa pero hay algo más en ella ella no es una guerrera ella es directamente una asesina vamos a ver su historia mientras sigue peleando a lo loco tirando flechazos mientras que Ryomu trata de evitarla porque es una piba como de primaria es una piba bastante joven pero 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 si Ryomu ve como va esquivando todas las flechas como va rompiendo todas las diferentes las diferentes tumbas que loca y por otro lado se le acerca para poder hacerle una llave inglesa para no atacarla y acá vemos el pasado de ella mientras llora mientras sigue rezándole a su maria que en realidad es otra chica a ver si nos cuentan un poquito su historia su otra chica la que tanto llama maria es chubatsu shibai un personaje bastante importante que es la que está moviendo los hilos para atacar el colegio danjo chubatsu shibai maestro guerrero que sirvió a cuatro generaciones de líderes del reino de wei tenía ocho hermanos y todos llevaban sin su nombre el ideograma tatsu por lo que eran conocidos como los ocho tatsus de la familia shibai cuando shokatsu rio preparó su ejército para atacar el norte gracias a la rápida actuación de shibai lograron matar a los traidores que se habían infiltrado en el reino shibai se enfrentó varias veces a shokatsu rio y al derrotarlo subió al mando de todo el reino de wei de kyōju estableciendo la dinastía jinn un personaje bastante jodido entonces vamos a ver entonces que en el pasado de teni ella iba a un colegio eclesiástico había quedado huérfana tras haber aniquilado a sus padres quienes se habían aprovechado de ella cruelmente sin embargo las nuevas compañeras al tratarla de asesina también también querían aprovecharse de ellas y ser igual o peores de crueles acá es donde la conocería a ella directamente pero los demás pibos le tiraban forros le tiraban navajas le tiraban cosas como para que se matase directamente eran totalmente crueles y es así como habían también abusado de ella nuevamente pero una vez que le sacaron fotos que la querían chantajear y todos aparecería esta chica esta chica la cual llamaría su maría su redentora la única que la querría y que le enseñaría a tocar la guitarra en este colegio evangélico pero no solamente la iba a tener a su lado sino que también iba a utilizarla como su nueva guerrera estaban destinadas a estar juntas por lo visto y en ella veía la imagen totalmente religiosa de maría pero chubatsubashutatsushibai es un personaje bastante peligroso ya que no solamente le da a ella el deseo de pelear sino que también es la que está manipulándolos a todos para poder vencer a los cuatro devas de su colegio pero si vemos entonces que la piorda se despierta con de todos logra desatarse de esa llave que le había hecho a Ryomu y siguen peleando con de todos ahí vemos que el monje intercede para poder salvarla a Ryomu pero sus golpes son letales y tiene una de las Giacukejito tiene la espada maldita que había robado que había sacado de la piedra Sonsaku la misma que la estaba envenenando con esa espada planeaba matarlos a todos es una asesina totalmente serial que nos cuento un poco sobre la historia de las cinco espadas y continúa el combate por otro lado Sashi sigue peleando en el colegio para poder rescatar a nuestro Koukin Koukin que había sido secuestrado y en el colegio mientras tanto mira quien aparece si nuevamente sale para pelear contra ellas acá continúa la pelea mientras que Ryubi sigue comiéndose libros ¿no te parece adorable? ¡claro que sí! pero esta pelea sangrienta entre Ryomu entre el monje y entre Kosoto y entre Teni todavía continúa pero Ryomu es tan peligrosa como Eusonsaku ya que ella también despertó uno de sus dragones estos dragones que lo hacen totalmente peligrosa vamos a ver entonces que Teni puede morir en esta pelea mientras que Sonsaku está preocupada por su primo Koukin mientras que había quedado en Hokkaido con el otro pibardo después de haberse tomado esa camioneta logran salvar a Ryomu pero Ryomu le da un ataque fatal a la pequeña Teni rompiéndole el brazo cortándole el brazo no y el monje logra interceptar su ataque con una técnica de trueno rompiendo sus propios dedos sin embargo Teni sobrevive pero no volverá a atacarlos nunca más por otro lado vamos a ver entonces que todavía están esperando la llegada de Sonsaku y que se está planificando hacer un bueno hacer una alianza con el colegio de Ryubi pero mientras tanto vemos en el pasado en este flashback de como era antes Ryomu como había conocido a Sashi como se había vuelto una de las más poderosas del colegio en este pasado básicamente vemos que ya habían algunas peleas ahí en el no 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 antes del pasado porque todo lo que tiene acá algunas franjas medio negras hablan del pasado pero en el presente mientras tanto ella fue a atacar los conditos y Kanu Kanu terminaría imitándola a pelear pero en el destino escrito de ambas es que si ambas luchan juntos ambas van a morir entonces ella quiere evitar esa pelea más cómoda del lugar y se escapa pero si vamos a ver flashback del pasado con una Ryomu de pelo largo más pendeja que le encanta hacer karaoke que está re enamorada del rubio pero 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 vamos a ver cómo es que termina con el sello imperial en su mano cómo termina siéndose amiga de la de pelo verde que se la regarchaba a Sashi mal pero también se estaba planificando uy acá por ejemplo la habían supuestamente secuestrado lo habían supuestamente secuestrado a ella pero en realidad era la otra pibarda utilizando una peluca con las mismas tetis claro que sí y vemos también cómo es que su camino se había cruzado con el de Ruby cuando recién iniciaba el colegio y Ruby se había vuelto completamente desquiciada despertando su dragón por primera vez así que sí es totalmente poderosa y además ¿qué más nos puede contar un poquito del pasado de Ryomu? todo esto y más nos cuenta acá el autor que dice que sí le pide disculpas a Hakufu en este momento porque más o menos su personaje había perdido el protagonismo pero gracias a eso pudimos conocer un poquito más de Ryomu y seguramente después nos hablen un poco más sobre su relación entre Kano y Ruby que es una relación medio de amor agridulce no está bien especificado no la concreta con de todo pero están destinadas a estar una al lado de la otra somos de recién esperemos que esto te haya interesado divertido informado hecho pasar el rato nos vemos en una próxima ocasión en un siguiente tomo yéndonos siempre derechito al vicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!